Amaya y Alfred cantan tu canción en inglés y rodeados de sus amigos. Contando ya los días para que llegue Eurovisión, los representantes de España, Amaya y Alfred, han sorprendido hoy cantado tu canción en inglés en el concierto Amaya, Alfred y Amigos, una cita especial en la que han compartido escenario con algunos de sus referentes musicales, como Love of Lesbian o Zahara. Tampoco han faltado a este concierto homenaje, emitido a través de la web de RTVE, algunos de los compañeros de la Academia de Operación Triunfo de la joven pareja, como Roy, Ricky, Nerea, Mimi o Thalía. Junto a ellos, 120 privilegiados han acudido a esta cita en directo para despedir a los representantes de España en el Festival Europeo de la Canción, un regalo antes de que la pareja viaje a Lisboa, donde ensayarán el tema compuesto por Raúl Gómez, también presente hoy en el estudio EPC de Pozuelo de Alarcón. Frente al orgulloso compositor, y convirtiendo almohadilla a Amaya a Alfred, Amigos en Trending Tappic en Twitter, Amaya y Alfred han interpretado por primera vez tu canción en inglés, a pesar de que la defenderán en castellano en la capital portuguesa el 12 de mayo. A ver si no nos equivocamos y nos pasamos al español, ha bromeado, con su ya característica naturalidad, Amaya, que ha recibido después de tu canción el disco de oro por este tema junto a su compañero, Alfred. Aunque este ha sido el cierre de una íntima cita que han iniciado en el escenario Love of Lesbian cantando junto a los dos triunfitos la canción Incendios de Nieve, para más tarde interpretar por tercera vez en la historia del grupo otro tema, Fantástics y Ain, esta vez solo con Alfred en el escenario. Judith Nederman ha tomado el relevo para cantar en catalán, a tres voces con Amaya y Alfred, Mireia, un tema que unió a los dos jóvenes en la gala cero del Real a ti que les encumbró como jóvenes promesas de la música, según ha recordado Amaya. Ritmos de jazz han seguido en el pequeño y circular escenario del estudio EPC con el cubano Mel Semé, que, guitarra en mano, ha alternado el inglés y el castellano acompañado de Alfred, quien no ha dudado en dar muestra de su preparación musical tocando la trompeta. Zahara, fiel seguidora de Operación Triunfo y fan confesa de Amaya, ha interpretado en solitario olor a mandarinas y más tarde ha compartido con Amaya los versos de la emotiva con las ganas, un tema que la ganadora del concurso defendió junto con Aitana, segunda clasificada de OT, en la gala 4. Amaya tiene esa cosa de ser tan natural y tan bonita, ha alabado Zahara a la joven pamplonesa, que ha seguido el concierto con sus amigos de Pamplona del grupo Belice con la canción Egos. Los líderes de la banda, Angel y Ana Fuertes, han hecho las delicias del público junto a Amaya, que ha cantado en inglés y ha dejado su sempiterno piano a un lado para tocar el ukelele. Amaya, Alfred y amigos no ha estado, sin embargo, exento de fallos técnicos por el directo, ya que Manel Navarro, representante de España en Eurovisión en la pasada edición del festival, no ha podido interpretar Do It For Your Lover. Pero no ha habido problemas para subirse con Alfred al escenario y compartir que no sigan las luces, otro de los temas candidatos este año para ir a Lisboa. Navarro ha pasado el testigo de Eurovisión, en directo y en un concierto hecho a medida para la joven pareja, a Amaya y Alfred, que viajarán inminentemente a tierras lusas para preparar la candidatura española del festival en el que parte como favorita, según las casas de apuestas, la israelí Neta Contoi.